Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Daniel Vilchis y en esta ocasión nos encontramos con la senadora de Morena, Antález Vázquez, que nos estará platicando respecto a los trabajos que se están haciendo desde la Cámara Alta a la Cámara de Senadores y bueno, pues en ese sentido hay muchísimas, muchísimas cosas que hay que exponer, sobre todo ante esta incertidumbre que existe de la política y de las reformas que se están proponiendo por parte del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué tal senadora? Muy buenas tardes. Buenas tardes Daniel, pues mucho gusto de estar en Zona Franca y saludos a todas y a todos. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos arrancando ya una segunda semana donde hubo reformas importantes que se presentaron en el Senado y bueno, pues también el partido que usted representa, Morena, bueno, pues tuvo varias iniciativas. Platíquenos un poquito sobre el trabajo que está realizando en el Senado. Mira, hay mucha especulación, Daniel, porque la semana pasada tuvimos el cierre del periodo de sesiones ordinario que dura del 1 de febrero al 30 de abril por ley. Entonces, como han podido ver la gente, en el Senado hemos tenido un problema ahí de que toman la tribuna y no nos dejan avanzar. El PAN ha estado encabezando un, pues, como una huelga legislativa desde hace un año y ahora han estado impidiendo a través del pretexto del INAI, de los consejeros del INAI, que nosotros elegimos el presidente Beto por su derecho. Después volvimos el jueves pasado a votar del INAI y no ganó como ellos querían, la persona que ellos querían, que es un panista. Entonces tomaron la tribuna y nos impedían seguir trabajando. Entonces tomamos una serie de medidas y han especulado, han andado diciendo por diferentes medios, que fue ilegal lo que nosotros hicimos el viernes, sábado de la semana pasada, porque la sesión estaba abierta. Se abrió la sesión, de hecho, con un quórum de 65 senadoras y senadores que después, ellos no habían registrado asistencia, después registraron. Había 101 senadores y senadoras. Cambiamos de sede porque no había condiciones, como la gente puede ver en los videos, pues, tenían sirenas, tenían megáfonos, gritos, sombrerazos en el salón de plenos. Un espectáculo ahí. Así es. Y bueno, ya habían hecho su pijamada, por supuesto, ¿verdad? Y ahí en unas cuestiones muy vulgares, muy feo. Pero el presidente declaró un receso y dijo que se buscaría sede alterna. Es decir, que el reglamento del Senado prevé las sedes alternas cuando no hay condiciones en el recinto especial para esto, que es el pleno del edificio de Reforma 135. Pero las sedes alternas no como las que ellos utilizaron cuando aprobaron las reformas de Peña Nieto, que se fueron al centro Banamex y eso, sino dentro de los inmuebles del Senado, que son varios. Es ese recinto que ocupamos nosotros. Tratamos de habilitar en el piso 14 de la Torre de Comisiones. Y tenemos otro recinto, el antiguo Senado, en el centro de la Ciudad de México, que es en Jicoténcatl 9. Y también podríamos haber sesionado en Querétaro, en el Teatro de la República, que es otro inmueble que el Senado tiene. Pero se habilitó en Jicoténcatl 9, como la señora Xochitl Gálvez estaba encadenada en la presidencia, en la silla del presidente, pues nosotros sesionamos en el patio de Jicoténcatl con un cuórum de 65, 66 senadoras y senadores y aprobamos las reformas. Dicen que no se logró cuórum, sí, sí tenía y además está grabado por el canal del Congreso, los votos de viva voz de cada senadora y senadora. Dicen que había una senadora que no era senadora, sí se había porque se presentó una licencia y se tomó protesta a una senadora suplente. Dicen que no se alcanzaban todos los votos, pues están allí, a la vista de todas y de todos, porque fue grabado. Entonces, son reformas sumamente importantes para el país, entre ellas votamos una reforma constitucional en materia, la 3D3 famosa, que es para que los violentos deudores alimentarios y demás no puedan ejercer un cargo público, es en beneficio de las mujeres. Aprobamos otra reforma para los refugios de mujeres también, aprobamos protección forestal y una serie de cosas muy importantes. Aprobamos que se reduce la edad para que las y los jóvenes puedan ser diputados o diputadas desde los 18 años y secretarios de Estado desde los 25. Esto porque era una incongruencia. Se supone que por ley a los 18 años eres mayor de edad, pero resulta que tienes restringidos algunos derechos. En fin, aprobamos también la ley de Conacyt, que dicen que desaparecimos el Conacyt. Deja de ser el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para ser el Consejo Nacional de Humanidad de Ciencia y Tecnología, pero sigue perfectamente en funciones, se fortalece el Sistema Nacional de Investigadores, se evita lo que habían hecho de transferir 45 mil millones de pesos a 3 mil empresas privadas sin obtener ningún reporte a cambio ni nada a cambio del Estado mexicano y una serie de cosas que permiten democráticamente el acceso a la ciencia para el pueblo de México. Y otras, fueron 18. Ok. Y precisamente hablando de desapariciones, como comenta que no son, ¿cuál es el tema también con el Instituto Nacional de Transparencia? Mucho se ha señalado que, bueno, se busca desaparecer. Ayer se presentó una reforma también como para cambiarlo al Instituto de Transparencia Gubernamental, pero ¿qué facultades se tendrían con esto? Y, bueno, ¿no se estarían vulnerando los derechos de los mexicanos como se señala en la desaparición de este instituto para el acceso a la información? No se está desapareciendo. Es importante decir que cualquier senador o senadora puede presentar una iniciativa, no necesariamente se aprueban. Ok. Sería una reforma constitucional que no hay condiciones para sacar. No hemos propuesto esa reforma como grupo parlamentario, tampoco el Ejecutivo lo ha hecho. Ha mencionado cosas. Pero este tema lo agarran de bandera, nada más que hay que poner en contexto. Ok. Hacía falta el nombramiento, efectivamente, de consejeros del INAI. Como hacen falta el nombramiento de magistrados electorales en las 32 entidades de la República, en las cinco salas regionales del Tribunal Electoral, como hace falta nombrar magistrados en tribunales agrarios, en tribunales administrativos. Tenemos más de 70 nombramientos sin poder hacerse en el Senado. Ok. ¿Por qué? Porque no quieren votarlos porque quieren sus cuotas y cuates. Todos estos nombramientos son de mayoría calificada. ¿Qué quiere decir? Dos terceras partes del Senado que no tenemos morena en nuestros aliados. Nosotros tenemos mayoría simple, es decir, la mitad más uno, unos más de la mitad, pero no nos alcanza. Ok. Entonces, ellos han bloqueado el nombramiento de todas estas personas del Instituto, más bien del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, que está inoperante ya hace meses. En fin. Entonces, ellos agarran la bandera del INAI. Nosotros, la Corte nos mandató ya hace un tiempo para, a la Junta de Coordinación Política del Senado, para que sometiera a votación. Se sometió a votación, cumplimos ya con la Suprema Corte de Justicia. Se nombraron dos que el presidente vetó porque fue un proceso irregular. Ponen a los peor evaluados y era una persona que era el peor evaluado hombre y a la mujer que es una panista. Ok. Que, por cierto, se amparó, le consideran el amparo. Entonces, ahora no ponemos, podemos nombrar a nadie en ese espacio. Tampoco es ella. Entonces, pues bueno, así está. Yo no sé el Poder Judicial en qué términos. Entonces, cumplimos nosotros con la Corte. Sin embargo, nadie, ni la Corte, ni ningún juez, ni nadie puede obligarnos a votar por alguien en específico. Y nadie está obligado a lo imposible. Si no se logran dos terceras partes de los votos, ¿cómo le hacemos? Los del PAN se sulfularon. O sea, lo sometimos a votación otra vez el jueves pasado, de la semana pasada, y fue lo que les enojó, porque no alcanzaron la mayoría calificada para la persona que ellos querían. O sea, quieren obligarnos a votar por alguien, un panista en particular. Eso no va a pasar. O sea, nadie puede vulnerar mi derecho como senadora, senador, a votar por quien yo decida. Entonces, eso fue lo que sucedió. Así tenemos todos los otros nombramientos. Nosotros decíamos, vamos a votar todos los nombramientos. Y además pudimos hacerlos, ahora sí con mayoría calificada de los presentes, en la sesión que hicimos. Y no lo hicimos, porque tampoco somos así de gachos. Lo pudimos haber hecho. Si ellos fueran así, lo hubieran hecho. Pero es muy importante que la gente sepa el contexto. Ahora, el INAI no está inoperante, porque los procesos del INAI se llevan a cabo con los y los consejeros. Están ya muy... Cualquier ciudadano que meta una solicitud de información tendrá respuesta, porque ya son procesos muy hechos. El consejo de los consejeros y consejeras del INAI sesionan en casos, hay tres, cuatro veces al año, no creas que es tanto. Entonces, no es cierto que esté inoperante. Y además, dicho sea de paso, todas las instituciones públicas tienen obligaciones de transparencia, es decir, a través de sus propias páginas. Y si tú le preguntas, como lo hacen cada rato en el Senado, si tú metes una solicitud de transparencia al Senado, el Senado tiene la obligación legal de contestarte. Igual la presidencia municipal de León o el gobierno del Estado, cualquier entidad pública tiene esa facultad o esa obligación. Sí, claro. Igual la federación y... Así es, todos, todos. Excelente. Oiga, y bueno, cambiando de tema un poco el contexto, aterrizándolo a Guanajuato en el sentido político electoral, rumbo al dos mil veinticuatro, Morena se encuentra con noticias que, pues, pusieron el ojo, ¿no? La lupa, mejor dicho. La semana pasada, Bárbara Botello, al parecer, ya es filial a Morena. Y bueno, también nos hablan de algunas encuestas, ¿no? Donde, donde, pues, parece que no es la mejor opción. ¿Qué nos puede decir rumbo al dos mil veinticuatro? ¿Cómo se encuentra Morena? ¿Qué es lo que hace falta también para Guanajuato? ¿Y qué perfiles se encuentran como para los distintos cargos de elección popular? Pues, mire, es evidente que hay hartazgo. La gente está desesperada por la situación que se vive en Guanajuato con la violencia, la inseguridad y muchas otras cosas. Somos el segundo estado más desigual del país. Tenemos empleos, sí hay empleos, pero precarios. Hay problemas graves. Estamos a la mitad de la tabla en cuanto a sueldos. Entonces, la gente está harta del pan. Entonces, hay condiciones inmejorables para que Morena gane la gobernatura. En ese escenario, ya desde hace tiempo, Morena se ha vuelto sumamente atractivo para muchos actores políticos. Y al ser un partido político que tiene una entidad de interés público, así se les llama a los partidos, porque reciben recursos públicos, que era lo que nosotros queríamos quitar con la reforma electoral, por cierto, y no nos lo permitió el PRIAN. Pero recibe recursos públicos de tal manera que el partido no puede estar cerrado a que se adhieran personas, porque tienen su derecho a elegir en qué fuerza política quieren participar. Entonces, pues en ese sentido cualquiera puede llegar, no hay problema, pero el pueblo sabe. El pueblo sabe a quién. Y estoy muy contenta porque ahorita venía comentando que hoy salió una encuesta de Massive Color que publican cada mes, me parece, y pues me aparece, aparezco yo en primera posición de preferencias de Morena para la candidatura a la gobernatura. Y pues bueno, agradezco mucho al pueblo de Guanajuato su percepción y además Morena subiendo en preferencia electoral, porque ya se dieron cuenta las y los guanajuatenses de un gobierno federal que se centra en el pueblo de México y el gobierno estatal que, ahí está, ya sabemos, 32 años, ni modo que no los conozcamos. Y en este sentido, ¿usted estaría dispuesta, bueno, le interesa contender por la gobernatura y en este contexto, cómo ve el perfil de Bárbara Botello también en este sentido? ¿Viene a sumar o viene a dividir? Yo no sé, no quiero opinar al respecto, el pueblo tiene la respuesta. En Morena los procesos son así. El pueblo es el que decide. Hay encuestas que se van a aplicar para la candidatura a la gobernatura, encuestas específicas del partido que se harán en su momento cuando se defina, porque todavía no está abierto el proceso de definición de candidaturas en nuestro partido. Se van a hacer encuestas para determinar quién será el candidato o candidata la presidencia de la república, igual para cada gobernatura. Ya la dirigencia nacional del partido hará el aviso oportuno para eso. Y sí, sí estoy interesada en participar. He trabajado mucho por Guanajuato, he recorrido los 46 municipios, conozco muy bien el estado de Guanajuato, las carencias en cada región del estado y lo que le duele a las y los guanajuatenses es porque he tenido la oportunidad de hablar con miles de personas al respecto. Entonces ya será en su momento. Y cada quien puede participar, es decir, en este país están los derechos establecidos en la Constitución, todo mundo tiene derecho a votar y ser votado y todo mundo tiene su legítimo derecho a aspirar. Perfecto. Senadora, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos da para esta entrevista. ¿Algo más que quisiera decirle a todos nuestros visitantes en la página? No, bueno, pues muchísimas gracias a Zona Franca por esta entrevista y les invito a seguirnos para que vean el trabajo que estamos realizando ahí en el Facebook, Antares Vázquez a la Torre, o en Twitter como arroba Antares Vázala, en Instagram, también en TikTok, ya andamos en TikTok. Síguenos ahí. Y véanla completa también a través de zonafranca.mx. Mucho éxito.